Hace unos días estuvo en Córdoba Mercedes Marco del Pont. Estuvimos con ella y hablamos sobre el desafío y el rol del Banco Central en el modelo de desarrollo argentino. Esta idea de que a través de la bancarización y del acceso de la población a los servicios bancarios también se puede incluir socialmente. Esta idea de que las pequeñas y medianas empresas de toda nuestra geografía, de nuestro país, tiene todavía la asignatura pendiente del instrumento del crédito, que básicamente fue cumplida en estos años esa faltante por el Banco Nación, pero que con el Banco Nación no alcanza. Este domingo a la una de la tarde en Energía Positiva.